con un extraordinario actor con un gran icono ya del cine mexicano de comedia musical esta obra que está causando una gran expectación estamos trabajando en el Teatro San Rafael una producción fábregas, los viernes, los sábados y los domingos estamos muy contentos con la respuesta del público esperamos que sigan yendo bien porque estemos un buen rato ahí dándoles gusto a ustedes no nos queda más que nada gracias por toda la oportunidad que hay en el pueblo social y gracias, hay que disfrutar hermano trabajamos en este que disfrutando hay que a la maestra todos vamos a la vila que más nos llegan primero un gusto no? un éxito y vente gracias saludo hasta la próxima gracias saludo 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 saludo